Agricultura y seguridad alimentaria. 795 millones de personas en el mundo pasan hambre todos los días. 2.000 millones de personas carecen de nutrientes para llevar una vida saludable. La sostenibilidad del planeta se está volviendo cada vez más difícil. ¿Por qué está pasando esto? Se espera que la población mundial llegue a 9.000 millones de personas para 2050. África solo duplicará su tamaño de 1 a 2.000 millones. A medida que las personas se vuelven más ricas se desplazan hacia una dieta más rica en alimentos procesados, carne y lácteos. Producir más carne significa cultivar más granos. Menos gente está eligiendo la agricultura como una ocupación. Tierras cultivables continúan perdiendo por la expansión y la degradación del suelo. 40% de la masa terrestre del mundo es árida. Como aumento de la temperatura global, más tierra se convertirá en postre. Se necesitan 1.500 litros de agua para producir un ocaje de trigo. Se necesitan 16.000 litros de agua para producir un ocaje de carne de vacuno. La producción de alimentos ya es responsable del 70% del consumo mundial de agua. Para 2050 necesitaremos el doble de agua. Se debe desarrollar un sistema agrícola sostenible para garantizar un suministro de alimentos asequible para todos. Todos los participantes en el proceso de producción deben beneficiarse de él, incluidos los pequeños agricultores, las mujeres y los jóvenes. El Foro Económico Mundial ha asumido el reto de alimentar la sostenibilidad mundial mediante la creación de una serie de proyectos fundamentales destinado a reunir a los agricultores, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. LOS Económico Mundial LOS Económicos LOS Económicos LOS Económicos Gracias por ver el video.